Ya llegó, ya está aquí, la tercera emisión de Animatón, el programa favorito de toda mi familia. Un nuevo programa sobre diseño, animación y multimedia que traemos para ustedes desde la colonia Condesa, Ciudad de México, en las instalaciones de SAE Institute y Presumiendo México, Casa Productora. Mi nombre es Bastián Pascal, candidato independiente a la República de México 2018, y aquí a mi lado se encuentra el maestro Jesús. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues un poco enfermo, te confieso. Sí, tuve un fin de semana rudo. Entonces si me da un repentino ataque de tos, por favor discúlpenme. Pero creo que podemos lograrlo. Podemos hacerlo. Pues yo vengo corriendo porque esta ciudad no perdona, ¿eh? No hay piedad con el tráfico, con la vorágine, con la locura, pero todo sea por darles el programa que se merecen jóvenes y jovenas. ¿Qué vamos a ver el día de hoy, Jesús? Cuéntanos un poco. Pues hoy tenemos recomendaciones, dos cortometrajes, uno que es un video musical, vamos a estarlo revisando, que nos lo hizo llegar un seguidor de la comunidad, nos comparte su trabajo. Muy bien. Lo vamos a revisar, a compartir con ustedes. Y también andamos con la noticia que estrenó el cortometraje VR de Jorge Gutiérrez. Ya está disponible en varias plataformas. Y la más cercana, digamos la más amable para verlo, va a ser a través de YouTube. Ahorita les platicaremos recomendaciones de cómo pueden visualizar este contenido. Eso estaremos revisando en las noticias, pero más adelante en Agenda Cultural les vamos a recordar un poco de lo que hablamos la semana pasada, un par de convocatorias, incluida que ya está abierto la invitación para que mien sus trabajos a los premios Quirino. Muy pronto se enterarán de qué es eso, si no están informados. Y además tenemos una invitada vía telefónica. Así es. Tenemos al equipo de HCG Tech, empresa mexicana, que se dedica a distribuir tecnología de captura de movimiento y muchas tecnologías con aplicación para gráficos por computadora. Son distribuidores autorizados, exclusivos para América Latina. Muy interesante lo que están haciendo y nos va a estar platicando uno de sus Product Manager sobre todo lo que están haciendo desde hace unos años para acá, para impulsar acá en México la adopción de tecnologías para animación, para videojuegos. Entonces va a estar bueno, va a estar interesante. Bien, entonces vamos a la sección de noticias para empezar con todo el programa del día de hoy. Para arrancar tenemos el video musical del proyecto Octaphonic, que su sencillo Rain tiene un video de animación 2D que no lo comparte Emiliano Ramírez, director de arte y animación de Buenos Aires. Y lo interesante de su video es que él nos comenta que estuvieron trabajando con un presupuesto un tanto apretado, que recibió apoyo de varios alumnos porque él también es docente y en la institución donde él trabaja o donde da sus sesiones, pues invitó, que se llama Da Vinci, este espacio, invitó a alumnos y estuvieron desarrollando este contenido. Esa animación 2D. Tiene esta gráfica de alto contraste blanco y negro. ¿Qué tal? ¿Cómo lo ves? Animado en Photoshop, ¿no? Es lo que estaba revisando un poco en su página de Behance de Emiliano Ramírez, también conocido como Emo. Emo. Animado completamente en Photoshop con un poco de postproducción en After Effects. Pueden ahí ver más o menos cuál fue parte del proceso. Y nos lleva un poco a la reflexión que me parece interesante sobre los videoclips en general. Yo tengo un poco como esta teoría de que el cortometraje animado es una de las formas del audiovisual más interesantes y con más posibilidades expresivas. Porque como es breve, como suele tener un bajo presupuesto y entonces hay menos riesgo. Y como es animado, tienes todos los elementos necesarios para experimentar, para ser muy atrevido, para ser muy arriesgado. Y el videoclip, a fin de cuentas, es un cortito animado. Que ya tienes la línea musical que puede de alguna manera suplantar a la línea narrativa. Y entonces hay como otro nivel de experimentación adicional que puede ser muy interesante. Sí, pues esa comunicación, puede ser una narrativa, un cuento, puede ser algo más abstracto. Pero está interesante lo que dice. Se puede aprovechar mucho ese formato corto para experimentar, probar tal vez una técnica que no se está utilizando o algo que quieres llevar a otro nivel, empezar a explorar. Es muy buena oportunidad. Y aparte, pues eso, la música te da la apertura de, dependiendo del género, abordarlo de diferentes formas, ¿no? Dependiendo del género de música, cómo visualmente lo vas a representar y que tenga esta conexión entre el visual y lo que estamos oyendo. Claro. Parte del objetivo es ser muy... Que te robe la vista, ¿no? Es como la publicidad y este tipo de cosas. Tienes nada más un momentito para captar tu atención. Y a mí me ha pasado que de pronto me encuentro un video musical casualmente en... Iba a decir la televisión, pero ya... ¿Quién ve televisión? Ya no hay lo que era el MTV, que antes era realmente ver videos. Exacto, pero de pronto ahora te lo encuentras en YouTube o lo que sea, un video interesante, y te acercas entonces al trabajo del artista musical y puede ser una puerta de entrada como muy beneficiosa. Y al final aquí es también algo que se vuelve multidisciplinario porque en este caso pues entra en el concepto, en la parte del concepto creativo, tanto los productores de música, los autores de la pista, de la canción, como el artista visual y tienen que congeniar y llegar a un punto intermedio de cómo se interpreta uno a otro. Entonces esto está bueno, ¿no? Y que sin embargo, para dar un poco como en la otra cara de la moneda, me tomo la libertad de parafasear a Evan Pushak de Nerdwriter, el canal de YouTube que es muy popular en este momento. Ah, muy bueno. Hace videoensayos, si no lo conozcan, búsquenlo, Nerdwriter 1 en YouTube. Y él habla justamente sobre cómo los videos musicales le parecen una forma de arte extraña, estoy parafaseando. Suelen ser solo un agregado promocional a un medio que funciona bien por sí solo, la música. En realidad, la mayoría de las veces la música funciona mejor sin visuales, pues estos limitan a las canciones. Cierran las posibles formas en que se puede experimentar la música. Me parece muy interesante cómo está hablando de que una canción ya es una experiencia que puede ser polisémica y que cada quien puede vivir de una manera y cuando te la encasillan en una imagen... Lo limitan, ¿no? Sí. Se colapsa el significado, ¿no? Tú siempre habías visto muchísimas versiones y ahora esta es como la oficial. La representación oficial de cómo se ve esta canción, ¿no? Y entonces no tendría que ser así, pues, porque el arte, el público se lo tiene que adueñar. Ajá. ¿No? Está buena esa reflexión. Y lo que hablamos ahorita justo de los conceptos de cómo se llega al resultado en este caso, para este video nos comparten ahí autores de la música de Octaphonic, uno de los líderes de vocales. Comparte un comentario que dice que el video trata de invitar a una reflexión o lo que ellos querían comunicar alrededor de su pieza. Este, la fragilidad de los niños ante el futuro, ¿no? Y la imposibilidad de salir a jugar a un mundo que es hostil y la notable ausencia del número 3. Dice, el dígito que en la simbología numérica representa a nuestro niño interior, porque también un juego de palabras entre three y free representa la ausencia de libertad. Entonces, atrás de ellos también hay todo un discurso de su concepto y contactan a este artista visual para poder llevarlo y transmitirlo, ¿no? A través de imágenes. Entonces, ahí la recomendación de hoy para que le echen ojo, a ver qué opinan. Si es el género que les gusta, tal vez ahí ya saltan a atrás. Ahora sí que vean el video y que escuchen la canción también por separado y que cada quien saque sus conclusiones de cómo le parece más disfrutable. Sí, y que nos compartan sus comentarios, qué opinan, les gustó, no les gustó, les gustó la técnica, tal vez la técnica muy bien resuelta y en concepto no quedó tan claro. Que nos digan abrir también, empezar a abrir aquí un poco de discurso, de comentarios alrededor de las piezas que estamos compartiendo. Y ahí vuelta. Y pues justo también hacer la mención de que fue este Emo quien se acercó a través de correo. Él está en Buenos Aires, ni siquiera es de aquí local que grabamos el programa acá en Ciudad de México. Y pues invitarlos también que nos manden su trabajo y poder hacer un espacio aquí para discutirlo. Cualquiera de ustedes que tenga un video musical, un cortometraje, una obra, un cómic, un videojuego, estamos abiertos, películas. Todo es bienvenido en Animatón para que lo discutamos un poco, que escuche nuestra opinión y que tenga algo de difusión en el público latinoamericano. Sí, y antes de cerrar este tema, pues invitarlos a que entren a emonríquez.myportfolio.com para que revisen su trabajo, director de arte, su enfoque. Entonces tiene piezas variadas porque ahora sí el director de arte tiene que tener esa visión de, dependiendo del contenido a comunicar, cómo se va a abordar. Entonces van a encontrar como variedad de estilos. De chile, de dulce y de manteca. Entonces ahí, interesante, tiene sus redes en Instagram, en Facebook, en todas constante como Emo Enríquez o algunas variantes. Los invitamos ahí que entren. También la nota en Designare Media la pueden encontrar y vienen todos los enlaces para que visiten su portafolio y le echen ojo. Y nuestra siguiente noticia es sobre un mexicano que no está en México, el famosísimo Jorge Gutiérrez, a quien seguramente conocen por su trabajo en la serie de Manny Rivera, el tigre, y también por el largometraje de El Libro de la Vida, que se estrenó hace un par de años, antes de que Coco estuviera en pantallas. Y que ahora está estrenando un trabajo en VR, Virtual Reality, The Son of Jawar. Está buenísimo. Pues ya lo pueden ver. La noticia aquí, tal cual, el cortometraje ya se había publicado en algunas otras plataformas hace un tiempo, pero la limitante es que al ser VR, bueno, necesitas gozar de esta tecnología de tener un headset como puede ser un dispositivo Oculus o variante de estas opciones. Tienes que poner tu casco, verlo, y te implica un proceso de cómputo bastante fuerte porque al ser realidad virtual son videos que se están renderizando en vivo al momento. Entonces también desafían las limitantes técnicas de los equipos y es un desafío totalmente del equipo de producción técnica de que eso se pueda distribuir cada vez a más gente y que no sea una limitante, porque está orientado la realidad virtual como los early adopters la pueden tomar en teléfonos de gama alta o en estos dispositivos, pero se vuelve inaccesible también para una audiencia más grande. Y lo que están haciendo ahorita es publicarlo en YouTube con la modalidad de video 360, que ojo ahí la diferencia es que esto es un video que ya está procesado. A diferencia de la realidad virtual, la computación se está generando al momento. Entonces tiene esa posibilidad de que tú vuelvas a ver a todos lados y hasta podrías interactuar con algunas circunstancias del contenido. Y bueno, un video simplemente es un video 360 que sí tiene este formato envolvente, pero ya está pre-renderizado. Una vez que ya está cargado completamente, es lo que es como es cualquier otro video, digamos. Pero teniendo ahorita ya en YouTube está padre, si tiene un teléfono que soporte el video, que esto ya es como más regular porque realmente lo que te digo es un video, ya no se está procesando toda la información al momento, sino es una pista de video con el formato. Pueden colocarlo en un Cardboard, que estos son dispositivos que podrían armar. De hecho, esta es una tecnología, el Cardboard, que desarrolló también Google como de uso abierto. La versión casera. Y es la versión casera, lleva unas lentillas y se lo pueden adquirir. Tal vez entran a algún mercado online, buscarlo, adquirirlo, es económico. Ya no es todo este armatoste enorme. Y colocas ahí tu teléfono y tienes la posibilidad de estar viendo ya el contenido envolvente. Sí, yo les recomiendo que sí le echen un poquito de investigación y armen su Cardboard o su cajita o algo así que les funcione, porque si no se van a quedar como yo, que nunca tengo nada. Y entonces tienes que agarrar tu mouse en YouTube y puedes ir como arrastrando la imagen. Ajá, entonces sí puedes ver el 360, lo tienes que hacer como... Sí, pero no estás inmerso. No es lo mismo, no es lo mismo para nada. La idea aquí es que estés ahí, también si quieren invertirlo un poquito más, ya hay también como los dispositivos de headset que es para que coloques tu teléfono, pero ya con los audífonos, como un poquito más sofisticado, un poquito de inversión que ahí hay que dedicarle. Pero está padre, si te interesa estar viendo estos contenidos 360, que se acerquen. También por ahí les recomendaremos más adelante algunos distribuidores aquí en México que ya traen estos headsets. y pueden empezar por ahí. Y regresando al corto, muy interesante. Sí, por favor, pobrecito Forjito, vamos a hablar un poco más de él. Son of Jaguar, el hijo del jaguar, que tuvo un teaser en Annecy, pero se estrenó formalmente en México en el festival de Pixelatl. Ahí sí tuve la oportunidad de verlo, por suerte, y me pareció bastante bien. Bastante bien porque no solamente es un buen corto, digamos, funciona como corto incluso si no tuviera la experiencia VR, pero sí lo lleva a otro lugar. Sí, sí te hace disfrutar muchísimo más. Lo tienen que ver, no se los voy a spoilear, por supuesto, pero está muy inteligentemente hecho, digamos. Estas nuevas tecnologías que implican una nueva forma de narrar, retan, digamos, a los creadores a entender cómo funciona. Y Jorge Gutiérrez en su plática en el Pixelatl comentaba que el VR ya no es tanto cine, sino que es un poco más como teatro. Teatro. Porque no tienes control de qué es lo que va a estar viendo el público. Pueden, sabes, a lo mejor tú quieres que estén ahí adelante porque está sucediendo la acción y un espectador silvestre... Y se voltea a otro lado. Exactamente 180 grados atrás le valen dos rebendos. Hay que empezar a dirigir y justo con el teatro, tal vez con iluminación, con ciertas intenciones, y hacerlo partícipe porque ya no puedes encuadrar ni puedes controlar todos los ángulos desde donde lo va a ver el espectador. Dos de las herramientas más poderosas del cineasta que es el encuadre y el montaje, la edición. Sí, la edición, justo eso que ya corre. Por lo general acá se hace como un plano secuencia, pero está padre que en su corto experimentan en varias circunstancias porque se puede abordar la realidad virtual de varias formas. Tal vez tú eres como un plano secuencia y todo está sucediendo o tal vez la cámara es fija como un tripod y tú estás volteando, pero que no te limite y entonces tienen que empezar a experimentar, ¿no? Porque hay ciertas prácticas, como ideales de no ser tan brusco, tal vez no hay cortes como tal porque podrían al espectador sacarlo de... Que aquí hay unos cortes escondidos que también es muy interesante como por la puesta en escena justamente y asumiendo dónde vas a estar viendo. Digamos, si tú como espectador, digamos, eres predecible y cumples con lo que estaba planeado, de pronto cortan la imagen y no te das cuenta. Para que no te marees. Sí, como bien pensado el timing y justo regresando a esa parte, hasta del concepto y del formato, cómo tienen que conjugar. Me decía Jorge que él también parte de su concepto, que él sabemos que se enfoca mucho en lo mexicano y demás. Este concepto de que puede ser como... No quiero hacer un spoiler ahí fuerte, pero gira alrededor como en general de esta historia, pero que el VR, mucha gente le comentaba que sentían que era como... Pues como si fueras un fantasma ahí flotando viendo las cosas, ¿no? Entonces que él también abordó un poquito esa idea desde su contenido. No digo más para no empezar... Para que cada quien lo vea y lo pueda disfrutar por su cuenta. Te decía Jorge, tu amigo Jorjito, ya es tu carnal, Jorge Gutiérrez. Pues tuvimos oportunidad de charlar con él en Anesi y en el Pixelatl. Nos lo hemos encontrado en varios eventos, pues él también ahorita está como de gira artística yendo a... Y además es buen pedo, ¿no? Entonces es muy, muy, este... Pues muy amable acercarte con él y charlar y justo también poder nutrirnos. Y sí, los invitamos. Lo que les comentaba ahorita de esos comentarios, los pueden ver también en el canal de Signar. Tenemos publicadas algunas entrevistas con él, de hecho, múltiples. Entrevistas con él sobre lo que estuvo pasando con Zone of Jaguar desde que lo traían anunciado hasta que se publicó. Y ver cómo, este... También su equipo técnico, todos estos desafíos de hacer VR, desde la parte de audio, desde la parte técnica, tenemos ahí algunos contenidos publicados de estos testimonios de su equipo de producción. Porque ahora sí que cada área vuelve a entrar a diferentes desafíos, ¿no? El audio también tiene que ser espacial. Y está padre, por ahí echen el ojo, hay unas entrevistas con Scott Stafford, que es como director técnico. Mencionar que Zone of Jaguar forma parte de una colección de historias de Google que se llaman Google Spotlight Stories. Viene Google justo financiando esta parte de experimentar en VR para directores. Entonces ellos escogen como directores que creen que tiene algo muy interesante que contar para que desarrollen la narrativa. Y es algo que platicamos en el programa pasado. Cómo llega el director y dice, me gustaría hacer esto. Y entonces trabajando directo con los ingenieros de Google es, ok, podemos irnos por acá o no se me había ocurrido eso. Está padre, para que le echen ojo. Hay más cortos de Google Spotlight Stories. Está Pearl y hay de varios directores muy, muy buenos. Ahí para que vean cómo abordan esto. Y también fuera de Google, por supuesto, recientemente Alejandro González Iñárritu y su fotógrafo El Chivo Luesqui hicieron Carne y Arena, si te enteraste. Por supuesto, le dieron un Oscar honorífico y es una experiencia VR que todavía en este momento pueden disfrutar en la Ciudad de México, en el Centro Cultural Tlatelolco. Yo no he ido porque no voy a nada, tengo que salir de mi casa más a menudo. Pero vayan, vayan. Vayan, vayan. Vamos a ver cómo funciona este nuevo lenguaje cinematográfico. Vamos a enriquecerlo. Sí, y para cerrar ahí lo que decíamos, está en YouTube ahorita, ya es un video preprocesado y nada más diferenciar esta parte de lo que es VR que sí interactúa con la gente porque ahorita pensando en lo del audio, me estaba acordando de una demo que nos hicieron técnica justo con un dispositivo de VR que el audio sí es espacial y entonces inclusive tus interacciones, no nada más es cómo volteas porque esto, bueno, lo hace un teléfono con un giroscopio, pero que mide inclusive la altura. Y recuerdo que vimos un cortometraje de Google Spotlight donde gira alrededor del agua y hay un momento en el de que si tú te agachas suena el audio como si estuviera sumergido, si tú te levantas, cambia. Entonces, no nada más se trata de ver a todos lados, sino de que influye en todas sus sensaciones y que el siguiente paso próximamente seguro van a ser este aroma. Gente que está metida como en ese tema va a ser cómo pueden influir en tus sentidos las tecnologías para hacerte cada vez más inmersión. En la novela Un Mundo Feliz, A Brave New World de Aldous Huxley, hablan del cine sensorial, que ya es la máxima experiencia cinematográfica donde eres el personaje. A eso vamos. Ay, 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 el futuro nos acecha. Vámonos entonces, por favor, a cosas un poquito más terrenales, si les parece, o tal vez no. Tal vez no, porque vamos a estar hablando de más tecnología, entonces a ver qué tal. Vámonos con nuestra invitada. Perfecto. Pues estamos de vuelta y tenemos hoy a un invitado, en esta ocasión por vía telefónica. Nos acompañan de HSG Technologies, nos acompaña Anel Lascano, que es Product Manager. Y antes de pasar con nuestra invitada, nada más para darles introducción y contexto, HSG Technologies es líder y exclusivo proveedor de equipos de Motion Capture Bicom en México. Son un equipo especializado en dar asesoría, soporte y diseño de pipeline para el uso de tecnologías de captura de movimiento. Y cuentan con cinco años de experiencia en este ramo, dando servicio a diferentes universidades y grandes productoras de cine y animación aquí en México. Pasamos con nuestro invitado. Hola Anel, ¿cómo estás? Te habla Jesús. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Me escuchan bien? Te escuchamos perfectamente. Bueno, pues antes que nada, es un gusto estar con ustedes. Gracias, gracias a ti por tomar la llamada. Y bueno, para la gente que no esté familiarizada con los proyectos que están desarrollando, para que nos platiques, si nos puedes dar un poquito de preámbulo de qué están desarrollando ahorita actualmente en su empresa, cómo están operando, qué tipo de proyectos están desarrollando. Pues mira, antes que nada, nosotros hacemos diferentes integraciones tecnológicas. Como tal, no somos un estudio, pero sí nos dedicamos a buscar soluciones para estudios, para universidades, para clientes, digamos, independientes que busquen hacer realidad virtual, captura de movimiento, la integración de estas dos cosas. Recientemente lanzamos una línea de PC especializadas en render y tenemos un sistema de escaneo 3D para crear dobles digitales. Digamos que ese es nuestro proyecto más nuevo. Bastantes proyectos, muy diverso. Esto está súper interesante. Sé que recientemente lanzaron esta línea de equipos dedicados para los artistas 3D que configuran equipos. Si nos puedes platicar de esto, se llaman Quantic, ¿verdad? ¿Son la serie que están lanzando? Así es. Mira, es una marca totalmente mexicana que se especializa, así como lo mencionaste, en equipos de cómputo especializados en render. Lo que nos dimos cuenta es que había muchas veces cuando uno compra un sistema, como siendo un artista digital, un diseñador, productor incluso, cuando te ves en problemas con el software, muchas veces, bueno, más bien siempre, las grandes compañías de computación obviamente no te pueden dar soporte sobre el software, no te pueden decir por qué tú no estás teniendo el uso de tu computadora al 100. El mejor rendimiento. Entonces nosotros lo que decidimos fue armar estas computadoras, más bien diseñarlas. Justamente las diseñó Ricardo Ortiz, que es una personalidad dentro de la cuestión del render en México. Sí. Y lo que buscamos es que cuando nuestro cliente, por alguna razón, tuviera algún problema de que no está sacando todo el jugo, digamos, de su equipo, nosotros podemos decirle por qué y cómo poder usarlo junto con las aplicaciones, no sé, con un AutoCAD, con un Maya, con motores de render. Es decir, cómo poder sacarle todo el jugo al equipo que compró y que pueda utilizarlo de la mejor manera en la cuestión de render específicamente. Es decir, que alguien si adquiere este equipo armado con un SES tendría como acceso derecho a algún tipo de soporte técnico, consultoría para resolver este tipo de issues que se van presentando para el artista de 3D. Totalmente. Ese es como, digamos, el plus de la marca como tal. Y, pues, manejamos diferentes configuraciones porque, evidentemente, pues, las necesidades de los clientes no son siempre las mismas. Ok. Y ahí, ¿por cuánto tiempo queda este servicio? ¿Cómo es el sistema? ¿Se renueva? Está muy interesante porque justo, yo creo que ese es el gaje de muchos diseñadores 3D que tienen posibilidad de adquirir su equipo, armarlo, pero muchas veces si lo van a armar, tal vez si no está muy bien configurado, no lo están aprovechando al máximo y luego se vuelve muy engorroso estar batallando con estas configuraciones. ¿Este servicio por cuánto tiempo queda vigente después de que adquieres tu equipo o cómo es el modelo? Pues, mira, eso que mencionas es muy cierto. Muchas veces no solamente es engorroso lo que falló en la, pues, en el armado, digamos, del sistema. También otra cosa que ofrecemos es la garantía sobre las partes. Nosotros ofrecemos, pues, total el soporte, no nada más con la cuestión del software, también con la garantía por un año, o la cuestión de la garantía de, digamos, de las partes de esta computadora. Ok. Y el del software también puede ser por un año y se puede renovar sin ningún problema, pero es totalmente gratuita el primer año. Ok, perfecto. Viene ya incluido con la adquisición de tu equipo. Para que no se quede desamparada la gente, básicamente, ¿no? Eso está súper bien, tener un angelito del otro lado de la línea telefónica. Sí, eso está súper importante. Ya hacía falta ese servicio acá en México, porque siempre pasa, ¿eh? Siempre está la discusión. A mí no me gusta ser embajador de una sola marca o de un solo equipo, más bien que cada quien adquiera el que decida, que se adapta mejor a sus necesidades. Pero ese gaje siempre acá del soporte técnico es en lo que sufrimos más, ¿no? Los diseñadores de animación digital, que tal vez ya un driver te está fallando o cierto equipo no se está aprovechando al máximo y que el render tarda muchísimo y pues que venga alguien experto a resolverte eso, ¿no? Porque yo doy capacitaciones justo de 3D y muchas veces la gente me dice oye, ¿qué equipo compro? Y yo no soy tan techie, pero estaría buenísimo dirigirlos, ¿no? Miren, ellos te pueden, si ya tienes como un presupuesto, quieres invertir tanto, que ellos te asesoren. ¿El diagnóstico o el contacto cómo se hace? Si puedes repetirnos las redes de este proyecto, que serían las computadoras armadas. Pues miren, nuestra página está en este momento como en construcción, nos pueden encontrar en Facebook como Quantic y también nuestro correo es ventas arroba quantic.pro. Ok. Ahí podemos contestar todas las dudas que tengan sobre los componentes que usamos, sobre las distintas configuraciones que manejamos, sobre la laptop que distribuimos también y sobre el soporte técnico, que de hecho este soporte técnico es algo que hacemos en HCG en todos nuestros proyectos, absolutamente todos nuestros proyectos tienen soporte técnico gratuito por un año. Ok, perfecto. Y H es este, Quantic.pro, ¿verdad? Así es. Quantic.pro. Ok. Y si pudieras platicarnos sobre el tema de captura de movimiento, también cómo están operando acá en México, dónde tienen laboratorios o estudios donde, digamos, si hay una producción de animación aquí en México, un estudio de videojuegos que necesita hacer captura de movimiento, ¿cuáles serían las recomendaciones ahí para alguien o a dónde se pueden dirigir? ¿Qué opciones existen ahorita? ¿Qué posibilidades hay alrededor de esta tecnología? Bueno, para contestar la primera parte, digamos, de tu pregunta, estamos ubicados en Naucalpa, frente a Plaza Satélite. Aquí tenemos lo que sería, como lo mencionaste, nuestro laboratorio de Motion Capture, que son nuestras oficinas. Y, bueno, las universidades son, digamos, como los primeros en acercarse a conocer esta tecnología. Muchas de las universidades más importantes en México ya manejan estos sistemas como método educativo para las carreras de animación, para las carreras incluso de comunicación o de diseño. Ahora, los estudios es algo muy, es muy bueno que lo menciones, porque poco a poco están animándose más a probar este tipo de tecnología. Como ya sabrán, la industria en México y en general en Latinoamérica, pues es todavía un poquito bebé en este tipo de cuestiones, ¿no? Y a veces nos da miedo como integrar tecnología nueva. Pero ya hay estudios mexicanos que están trabajando con esta tecnología. Y es muy sencillo, o sea, lo que pueden hacer si quieren a lo mejor comenzar a probar el mundo del Motion Capture, pero nosotros lo que pueden hacer es acercarse a nosotros y podemos, pues de forma gratuita, hacer algunas pruebas y ver cómo podemos apoyar en este proyecto. Perfecto. ¿Y el Motion Capture con el que trabajan lo utilizan exclusivamente para proyectos de animación, por ejemplo, o están también abordando otro tipo de ramas y disciplinas? Pues mira, como tal, nosotros no, como ya lo mencioné, no somos un estudio, entonces no generamos contenido. Lo nuestro es un poquito más la venta, ¿no?, de los sistemas. ¿Por qué? Porque lo tenemos, somos como los representantes de esta marca de captura de movimiento, que es Icon, en toda Latinoamérica. Entonces nos dedicamos un poquito más a la venta. En la cuestión de animación, obviamente no es animación lo único que hacemos. Manejamos temas de ingeniería, realidad virtual e incluso biomecánica. Ok, bastante amplio ahí el catálogo de opciones y de industrias que están abordando. Respecto a las tecnologías de Baikon, ahorita para la captura de movimiento, uno tiene la idea de que son estos estudios enormes, tal vez inaccesibles, justo tal vez por los costos, por las rentas. Actualmente lo más reciente que tengan en tecnología de captura de movimiento, ¿cómo está funcionando esas múltiples cámaras? ¿Es difícil de transportar, de estar configurando? Hago la consulta justo para, en este sentido, que los estudios se animen a conocer un poquito más. Porque yo creo que muchas veces existe el mito alrededor de que tal vez es incosteable. Digo, como esta industria al final se está desarrollando, pues se tiene que apostar por estos proyectos. Al final hay muchas bondades. Pero, ¿qué ventajas está ofreciendo ahorita la captura de movimiento de los sistemas que tienen? ¿Se puede expandir, se puede adaptar tal vez el presupuesto, dependiendo de los budgets, de los estudios? ¿Qué alternativas tenemos ahí? Existen muchas alternativas. Es muy bueno que lo menciones. Estamos conscientes de que el mercado en Latinoamérica es muy diferente al mercado en otras partes del mundo, tanto en consumidores de contenido, tanto en los realizadores de contenido. Y entendemos que las capacidades pueden ser diferentes de los estudios que tenemos aquí a los estudios en Europa, en Estados Unidos. Y justamente nosotros buscamos apoyar a la industria. No nada más es la cuestión de ofrecer el motion capture que lo conozcan y todo. Estamos conscientes de que el budget, digamos, es diferente. Entonces sí manejamos precios, digamos, un poquito más enfocados al mercado latino. Tenemos algunos productos que se han desarrollado para mercados como el nuestro, como lo es Caralike, que es una versión, digamos, pequeña del sistema CADA de captura de movimiento facial que se utilizó en Star Wars, en ILM y todas esas cosas. Se generó una versión para Latinoamérica que es un poco más económica, pero igual de poderosa. Entonces, esos sistemas, la ventaja que tienen es eso. Hay mucha accesibilidad por parte de Bicom como tal, a generar distintos tipos de productos para todos los públicos posibles. Entonces, contamos con cámaras desde gama muy, muy alta, que son, todas nuestras cámaras son profesionales, pero hay cámaras que son para espacios muy grandes, como para un estadio de fútbol, digamos, para los que hacen fútbol, tanto como para lugares pequeños. Nosotros tenemos las cámaras que manejamos aquí en nuestro estudio, son de una gama media, son un modelo Vantage V5, que son para espacios de mínimo 7x7. Pero contamos con cámaras también un poquito más pequeñas. Se pueden adaptar a estudios de todo tipo, lo hemos hecho en México y en otras partes de Latinoamérica. Y esa es un poco la belleza de estos sistemas, que son 100% adaptables al producto que se busca generar. Sí, se pueden expandir. Si las dimensiones del proyecto son grandes, se puede ampliar como esa capacidad o mantenerlo en un nivel estándar o básico. Todo se puede ampliar. Incluso tenemos algunos clientes que iniciaron hace muchos años con nosotros y adquirieron cámaras que ahora ya están descontinuadas, pero que siguen funcionando. Y esas cámaras pueden funcionar con las cámaras nuevas. Y lo que han hecho algunos de nuestros clientes es que tienen las cámaras antiguas y tienen las nuevas y han expandido sus laboratorios y todo funciona al tiempo. Sí, es un híbrido. La inversión que tienen no se pierde tan rápido o no caduca esta tecnología, sino que se va incrementando o se va sumando. Exactamente. Ok, perfecto. Pues un montón, un montón de cosas. Para la gente que estuviera más interesado en conocer ustedes, más de cerca, aparte de visitarlos en su estudio, tendrán en agenda próximamente alguna participación en algún evento. Sé que recientemente estuvieron en el World Trade Center. Saber dónde más podrían tener este contacto directo porque platicado la gente tal vez no se lo logre imaginar qué tan accesible ya es esta tecnología y saber si próximamente estarán en algún foro especializado para mostrar esta tecnología. En diciembre ya es complicado asistir a algún evento, tanto para nosotros como para el público, los clientes y todo eso. Pero normalmente estamos en eventos grandes de animación o de multimedia o de tecnología. Quizás Campus Party el próximo año es algo que todavía no sabemos, pero asistimos a este tipo de eventos por lo general y también tenemos eventos, pues digamos, un poquito más pequeños dentro de la ciudad porque campus suele ser en Guadalajara. En Guadalajara, sí. Hay muchas opciones para que, sobre todo los estudiantes, que es lo que nos interesa que conozcan esta tecnología y que puedan acercarse más porque, a fin de cuentas, son ellos el futuro de la industria. Sí, son quienes la van a impulsar. Ahora sí que esto tiene que ser una adopción de nuevas generaciones y empezar a mostrar los resultados de lo que se puede hacer con esta tecnología para que cada vez haya más inversión en general. Irle perdiendo el miedo, sobre todo porque pueden ser cosas que al principio son muy frías y muy técnicas y es difícil encontrar cómo asocia uno eso al aspecto creativo, ¿no? Entonces hacerlo un poquito como más accesible para que los artistas, digamos, o los llamados artistas se animen un poco más a asomarse a este mundo. Como por ejemplo, ahora yo escucho hablar sobre el escaneo 3D y me intriga, pero la verdad es que no tengo mucha idea de cómo funciona eso. No sé si puedas platicarnos lo que significa. Pues mira, es algo que va un poquito de la mano con la cuestión de captura de movimiento. Esto viene siendo como uno de los pasos a seguir dentro de este flujo de trabajo que utilizan las empresas grandes en Estados Unidos para hacer películas y videojuegos. Lo que hacen es que primero hacen doble digital, lo escanean y después se hace la captura de movimiento. Ahora, el escáner 3D funciona de forma muy simple. El que tenemos nosotros es el único en su tipo en Latinoamérica. Es tecnología que se viene utilizando en cine y en videojuegos de forma profesional desde hace como unos tres años más o menos y recientemente, pues desde el año pasado lo trajimos a México, ¿no? Funciona con cámaras y lo que hace es que son cámaras normales, no de captura de movimiento, y lo que hace es que toma información de varias partes del rostro de una persona o del cuerpo completo o de un objeto y con un software especializado lo reconstruye en 3D, básicamente. Ok, es un rig de cámaras que están alrededor del objeto o del sujeto y disparan la fotografía desde varios ángulos para hacer esa interpretación en 3D, ¿no? ¿Nos podría servir para tal vez evitarnos la tarea de modelado o de texturizado de algún objeto? ¿Podría ser para dobles digitales? Pues mira, nosotros nos enfocamos más a dobles digitales porque el segundo paso sería hacer motion capture para estos dobles digitales, ¿no? Como es lo que nos gusta y más, digamos, nuestra especialidad, es a lo que le hemos enfocado nosotros. Pero también se puede simplemente escaneo de producto, algo que sea totalmente inerte y que vaya directamente a una sesión de publicidad, también es posible. También, de repente, hemos tenido interés de colaborar con personas que se dediquen a hacer prótesis para escanear, pues algún brazo o una pierna o algo así y después imprimirlo en 3D, ¿no? Y ya hacer la cuestión como más de biomecánica, más especializada, también se puede hacer. Pues ahora sí que las aplicaciones están también abiertas a la creatividad, a cómo se va a aprovechar esa tecnología y puede bajar a varias industrias, ¿no? El cine animado, lo que decían ahorita, impresión 3D, y pues te va a eficientar. Al final la tecnología es su objetivo, que te haga más rápido cierta labor, que ya después justo ahí entra el factor humano de cómo podemos aprovechar esto y sacarle jugo. Pues creo que por el momento sería... Podemos ir cerrando esto. Muy enriquecedor. Les ilustraremos en pantalla con videos que nos pudo proporcionar HSG Tech y pues les agradecemos mucho, Anel, tu tiempo y las explicaciones tan claras de estos temas que, pues justo, tal vez gente que no está familiarizado todavía de repente siente que estamos lejos de esa tecnología, pero ya está aquí y por resaltar que es una empresa mexicana y que lo han estado haciendo muy bien. He tenido la fortuna de ver cómo se fundaron y han ido creciendo a lo largo de estos años y pues este, felicidades por todo lo que están haciendo actualmente. Muchas gracias. Y si nos quieren buscar en Facebook, estamos como HSG Technology. Tuvimos mucha información, muchos videos y pues mucho contenido dirigido pues a la cuestión de animación y de videojuegos en México y en Latinoamérica. Perfecto, pues los recomendamos que visiten HSG Tech y ahí van a encontrar todo lo que están desarrollando su comunidad, sus redes sociales y te agradecemos Anel. Vale. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Bienísimo. Bienísimo. Hasta luego. Esa fue Anel Ascano y seguimos con el programa, vámonos a la agenda cultural. Vamos. Bien, pues a quien tuvimos en línea fue Anel Ascano, Product Manager de HSG Tech, que nos estuvo platicando un poquito de la tecnología que están trayendo aquí a México, que están implementando en América Latina y ¿cómo lo viste? ¿Qué tal? Estuvo intenso, estuvo brutal, no sé cómo les haya ido a nuestros espectadores en casa. Muy interesante, pero... Mucha información. A mí me quedó así como... La cabeza es un asunto, es un asunto frío, es un asunto técnico y que justamente los que estamos ajenos a ese mundo tenemos que atravesar digamos como capas... Estar viendo qué onda, sí, porque inclusive, no sé, gente muy purista tal vez de la animación, la aplicación del motion capture, se les podría hacer como algo contrario a la labor del artista de animación. Pero, sí, yo creo que ahí entran como dos áreas totalmente, sí, técnica, pero también lo que siempre resalto como el factor humano, porque a pesar de que son sistemas de captura de movimiento y logran ser muy precisos, pues esa información hay que limpiarla que también son procesos como técnicos, este, engorrosos, pero al final de esa, ¿cómo lo utilizas? Porque ahí lo padre podría ser que podrías invitar a un bailarín o a alguna chica que haga ballet y capturar esos movimientos y eso como hasta experimentando visualmente y con software convertirlo, ¿no? En visuales o... Sí, porque a fin de cuentas, por más puristas que seamos, las referencias, digamos, de video para los animadores se han venido utilizando toda la vida, pues grababan a una... La rotoscopía. La rotoscopía de los hermanos Fleischer desde los años 20, grababan a una actriz bajándose de su caballito para hacer a Blancanieves, o sea, también eso se ha ido aprovechando y justamente... Son recursos. Son recursos, pero también está muy bien tener claro que no es... que no sean muletillas, ¿no? Que no sean... Sí, que no sean nada más, ah, ya esto me ahorré y es un click, ¿no? No, no se queda ahí. Meten la información y que la computadora lo haga todo, que de pronto es un poco, hay toda esta polémica con Andy Serkis, el actor, digamos, de Gollum y en la película El Planeta de los Simios, hace a César, y que ha querido como vender esta idea de yo me pongo mis puntitos, hago mi personaje y las computadoras se encargan de todo y los animadores no existen. No, pues tampoco, y el artista que hizo el modelo... Exacto, hay muchísimo de trabajo, la creatividad sigue estando ahí. Sí, es lo malo que muchas veces si no nos familiarizamos con estos temas, por ejemplo, acá, el día que ya el motion capture acá sea el pan de cada día tal vez en los estudios, de todas maneras no va a faltar el cliente que cree que, ah, pues lo hicieron con motion capture, ¿no? Es un click y ya, ¿no? Y no. Te pago a la mitad. Sí, no, no, y aparte la inversión de tecnología que hay acá, este, pues ahorita nos platicamos que hacen un montón de cosas y están justo como esos usos prácticos como directos a motion capture, ok, yo puedo capturar, sí, a un fotbolista haciendo unas dominadas y ya no lo animé, pero podría abrirte las posibilidades a otras cosas que tal vez, hasta que las exploremos, se van a ir descifrando, ¿no? Eso que decían de fotogrametría, que es estas cámaras que construyen el modelo 3D porque disparan de todos los ángulos, puede funcionar bien para un doble digital, pero tal vez podría usarse lo que nos decían ahorita para biomedicina, ya aplicaciones muy… Eso es muy interesante también. Tal vez no fue la intención inicial, pero como la gente dice, y que se enteren que existe esto y que existe en México, esto de resaltar que ellos como empresa mexicana han hecho esta labor de estar poco a poco, yo creo que si tú fueras un emprendedor y agarras y dices, voy a poner una empresa de captura de movimiento aquí, ¿quién te va a creer? ¡Es un loco! Sí, sí, así, ¿quién te lo va a comprar, no? Al final ahorita, pues ya las escuelas están apostando porque queremos estar como al tiro, ¿no? Hay que estar en la vanguardia, sí, por supuesto. Entonces, a los más jóvenes, lo decía ella, ¿no? Así, pues ya va a ser labor como de los más jóvenes de que esto sí jale y ellos están como sea poniendo ahí el esfuerzo, pero no hay que hacernos ajenos, ¿no? A que está esto y padre, otro tema que trajeron a la mesa fue lo de que te configuran tus equipos, porque acá somos artistas, ya sé stop motion, 3D, 2D, al final la computadora nunca… A veces hay gente que yo, cuando doy cursos, no relaciona lo íntimo que es la relación con nuestra computadora porque es nuestra herramienta principal. O sea, aunque seamos artistas de animación tradicional digital, de todas maneras tiene que pasar por acá y… Es el cómplice y el enemigo en ocasiones. Es el medio, sí, y eso, el enemigo de que si no la configuras bien, de que si no la cuidas, de que si no tienes esto ahorita un soporte técnico, pues ahí andas batallando a la mera hora que tal cosa no te está… Empiezas a empezarte con un montón de cosas, uno tiene la ilusión de que vas a prender tu computadorcita, va a estar todo funcionando, todo va a ser feliz, pero siempre surgen problemas técnicos, siempre surgen en los peores momentos, cuando tienes la fecha de entrega, el día siguiente, parece que se pone de acuerdo… Todo el mundo confabula en tu universo, ¿no? Generarte jaquecas, entonces ahí está uno buscando en Yahoo respuestas todo lo que puede… Sí, de por qué esto no está jalando y por qué no funciona. Un tip ahí súper bueno, cuando tengas un conflicto, por lo general nosotros tendemos a que falló tal herramienta en tal programa o está fallando y tú buscas en Google el error, ¿no? Está pasando esto y te empiezan a salir foros de gente preguntando lo mismo. Entonces, hay como un life hack, es que cuando tengas un tipo de conflicto, busques pero le pongas, por ejemplo, how to do this, pero le pongas solved, ¿no? De ya resuelto para que te discrimine los resultados, a que en un foro alguien te diga, ah, ya lo encontré, porque si no vas a pasar mucho tiempo navegando en foros preguntando lo mismo y gente, oigan, es que yo… Y respuestas fallidas, entonces que le pongas ya así, solucionado, ¿no? Así, se me está trabando el computador por esto y que ya le denotes ahí en el buscador, este sol, ese es un buen tip que yo… Místico desde chiquito, Jesús, muy bien. Pues más bien ya sobre la marcha te vas haciendo. Ese es buen tip. Y sí, para los que a lo mejor somos renuentes a la tecnología, pues de todas maneras tenemos que entrarle, ¿no? Es nuestra cruz. Y es por eso que ahora, hablando de sufrir y de dolor, vamos a pasar a otro tema. Vamos a otros temas. Vamos a algo, un poquito más. En este programa hemos manejado muy bien lo de los eventos, hemos manejado bien lo de las convocatorias, entonces volviendo un poco a nuestra zona de confort, ya están abiertas, como les decíamos al inicio, la convocatoria de los premios Quirino, los primeros premios iberoamericanos de la animación. Estamos hablando de toda Latinoamérica, de Portugal, Andorra, España, Cataluña incluida, por lo pronto. Van a todas estas banderas ya presentes. Estamos hablando de un premio a lo mejor en largometraje, en series, en cortometrajes, en estas mismas obras. Hay inclusive hasta las nuevas categorías, que está padre, o sea, giran alrededor de la animación, pero está hasta en la categoría o en la convocatoria, están buscando premios de innovación. Andale. Sería cómo se aplica animación a nuevos formatos. Y está abierta, o sea, está abierta y que tú justifiques, si bajan la convocatoria y vienen como las condiciones, y en este caso esta está muy, muy... Bueno, entonces podrían ser tal vez algún videomapping o algún performance con animación. Se empieza a cruzar los mundos de los que estábamos platicando. Entonces, recomendación que le echen ojo, que se inscriban, ya va a cerrar pronto. Cierra el 8 de diciembre la convocatoria, entonces pónganse a correr. El evento va a ser hasta abril del año entrante. Va a ser en, me parece, Tenerife, Santa Cruz, Islas Canarias, que también está habiendo un boom muy importante de animación en esas zonas. Ahí se estará celebrando próximamente. Esperemos que haya representación de México, por supuesto, porque no puedo evitar ser un poquito chauvinista. Pero de todos lados, ¿no? Brasil ha hecho cosas increíbles que han triunfado en ANES y que queremos seguir reconociendo que los premios se van a convertir también en un espacio, como hemos dicho, 300 veces, para generar comunidad, para tener un foro y un mercado donde puedan seguir habiendo coproducciones internacionales, que es un poco como funciona Europa y les ha ido muy bien en el terreno. Sí, sí, comunidad, hacer este ya enlace de los diferentes países y coproducciones y sumar esfuerzos es la intención de los premios como el eje y lo que decíamos, hay mucha apertura en la convocatoria porque hay desde short film, las clásicas, future film, pero también tenemos este premio a mejor sonido de diseño para animación. O sea, ya todo alrededor de animación, pero tenemos diseño de animación, efectos visuales, trabajo innovador, piezas comisionadas que hay y también ya puedes meter alguna labor comercial que hayas hecho y inscribes. Aquí no discriminamos. Entonces se abre justo la convocatoria para todos los artistas y profesionales de animación para que participen. Y hay varios mercados y festivales involucrados colaborando para invitar a la gente. Claro que sí. Los premios Quirino, que tienen un nombre bien bonito, Quirino me encanta, en honor a Quirino Cristiani, que para quienes no sepan, siempre que uno piensa en el primer largometraje de animación de la historia, digamos, la gente común dice Blancanieves y los Siete Enanos. No. Los que saben un poco más dicen Lotte Reiner hizo el príncipe Ahmed en Alemania. No. El primer largometraje animado fue de Quirino Cristiani, un argentino, en 1917. No saben lo que eso significa o tal vez sí saben, pues, pero 1917 es antes de Mickey Mouse. Mucho más atrás. Winsor McKay y Emil Cole inventando el lenguaje apenas. Y ya había un argentino loquillo por ahí haciendo de las suyas. Increíble. Y entonces, en honor a esa tradición que tenemos que valorar, que tenemos que decir, está chido ser latino, está bien hablar español y está bien ser artista de la animación. Entonces, los premios Quirino son la casa de todos. Perfecto. Pues, no lo dejen fuera. Y recordatorios rápidos, en la agenda cultural también tenemos cerca los premios acá de... Tenemos las tertulias de Pixelatl que se van a celebrar en Ciudad de México en diciembre. Como platicamos la semana pasada. Que le echen ojo a la red de Pixelatl. Ya lo estuvimos comentando la clase pasada. La clase pasada. La clase pasada. Me quedo en el mood de profesor. Ay, sí. Y la convocatoria de SAE para artistas urbanos, que es Canvas. Echen ojo para que vean al momento en el que están viendo este contenido. Si todavía está en tiempo, pues, revisen. También luego hay gente que llega ya a la mera hora y ya se acabó la convocatoria. Al final, sí, sí, sí. Hay que seguir participando porque de esas plataformas salen cosas inesperadamente padres. Revisen bien ahí las fechas porque puede ser que estén viendo este contenido por ahí de enero. La idea es que estos contenidos que estamos grabando se vuelvan un tanto atemporales. Que tengan la oportunidad de verlos y les nutran en cualquier momento. Si nos están descubriendo en febrero o marzo de tal año, que al menos algo de lo que platicamos en ese momento. Y en el mejor de los casos, si están viendo esto en 2025, 2057, a lo mejor todavía existen los premios Quirino. Estaría padre. ¿No? Todavía van a haber convocatorias de SAE y de Pixelatl. Crucemos los dedos. Esperemos que sigan vivas. Esta industria va a seguir creciendo y va a mantenerse viva y triunfal. Perfecto. Y para cerrar, pues tenemos ahí comentarios de la comunidad. Como siempre, invitarlos a que nos manden sus comentarios, críticas, sugerencias. Y nos acerquen también proyectos. Y nos manda en el canal de YouTube. L7 dice, excelentes temas. Ojalá puedan hacer una recomendación de programas para empezar en la animación. Gracias. Está bueno. Recomendaciones. ¿Podría ser este...? Yo personalmente empecé trabajando con el Flash. Flash. Ahora se llama Animate, ¿no? Pero yo hace más de 10 años, cuando todavía era de Macromedia, el primero que utilicé fue Macromedia Flash MX en 2004 o algo por el estilo. Luego lo compró Adobe y han seguido sacando versiones. Ahora ya se llama Animate en CC. Y creo que es un programa relativamente amable, digamos. En la industria lo odia un poco. Yo cuando hablo con profesionales y les digo, Me agarran a patadas. Pero que eso no los desestimule. Yo creo que... No, es realmente en qué herramienta te sientes cómodo. Ajá, es cómo lo usas. Y está eso. Toda esa paquetería de Adobe, lo comentamos hace unas ediciones que están en una renta. Si eres estudiante, puedes tener un descuento. Y aparte hay un trial. Ya es muy corto, son 7 días. Pero podrías bajar y probarlas. Y te deja bajar varias. Si vas a hacer stop motion, podrías tener ahí After Effects o Premiere. Y bueno, necesitarías... Podemos empezar eso. Lo que decías, a lo mejor que no te limite la tecnología o los programas. Si quieres hacer stop motion y tienes una cámara por ahí viejita, un teléfono, ya puedes empezar. Claro, lo importante son las ganas. Ahora es súper accesible. Exacto. Todo el mundo tiene su celular. Su teléfono. Y puedes hacer... Aquí hay aplicaciones. Yo tengo una que se llama iMotion, me parece. Donde puedes hacer también un poco de stop motion. Es empezar a rascarle. El video musical que vimos al inicio se animó en Photoshop. Que hay muchos diseñadores que ya están más familiarizados con ese programa. Entonces puede ser una manera más amable de acercarse. Y pues algunas otras herramientas que estén ahí a la mano. De 3D, esta Blender que es gratis. Es una buena recomendación. Justo porque es gratis es open source. Esa es una gran recomendación. Y estaría bueno que por ahí para próximos programas hagamos una listita de software open source para diferentes labores de animación. Ya que estamos en una clase, nos lo dejamos de tarea. Photoshop por ahí, si le googlean, también hay opciones open source similares para las mismas tareas. Y pues After Effects puede ser una buena opción si quieren hacer cutout. De personajes, hacer, ilustrar su marioneta, animarla. Recomendación también. Por opciones no paramos. Otro comentario que tenemos por aquí es de GoatH Slayer. Caricaturas. Me encantan los nombres, muy bien. Y nos dice, wow, me alegra que exista contenido como este y una carita feliz. A nosotros nos alegra que gente como Goat Slayer esté con nosotros viendo el programa. Muchísimas gracias por sus comentarios. Que sigan viniendo. Sí, y pues manden sugerencias también de contenidos, de temas. Y díganos qué opinaron de los temas que abordamos hoy. Se les resultó interesante. Vamos a tener aquí gran variedad, gran abanico. Que tengamos esa apertura de estar cambiando tal vez de cosas muy tecnológicas. A cosas también más artesanales, más tradicionales. Ir variando un poquito. Y que haya eco. Que no nos dejen hablando aquí en el vacío contra la pared. Queremos escuchar sus opiniones. Ya estamos moviendo los videos en Facebook, en la red de Presumiendo México. Están en YouTube con Designare Media. Entonces hay muchas maneras de poder acceder al contenido de Animatón. Y lamentablemente estamos concluyendo nuestro programa una vez más. Y lo que es más triste, lamento informarles, es que yo me voy a desaparecer. El próximo programa no voy a poder estar con ustedes. Lo siento Jesús. Vas a tener que volar solo. Quedamos en tus manos. Me pueden hablar, ándale. Me pueden hablar desde Chiapas. Porque voy a estar en el hermoso estado de Chiapas, en la selva. Estaba rodando un cortometraje con Mi Alma Mater, el Cuec. La escuela de cine de la UNAM. Entonces ahí vamos a estar partiéndonos el lomo por lo que amamos también. Pero Jesús se puede encargar de esto perfectamente. Trataré de hacerlo. No sé cómo voy a hacer la bienvenida al programa. Que ya se ha hecho hábito que la realices tú. Y pues bueno, agradecer a Presumiendo México. Nos están prestando sus instalaciones para grabar este contenido. Agradecer a todo su equipo que nos apoya en la grabación. Sí, vamos a nombrarlos, por favor. Muchísimas gracias a todos los que están en cabina. A todos los que están detrás de cámaras. Lola, Ana, Ezequiel, Eric, Pesu, Sofía. Todo el equipo, muchísimas gracias por estar apoyándolos. Y a el equipo de SAE México. También están apoyando la producción de este contenido. Y los invitamos a que nos sigan viendo. Acabamos por hoy. Seguiremos aquí. Hasta el próximo viernes. Con Jesús. Yo hasta que el destino nos una. Hasta luego. Gracias. Gracias por ver el video.